Gracias muy amables por acudir a esta rueda de prensa, le agradezco muchísimo que me acompañe al diputado Justino Arriaga de Guanajuato, donde también tenemos grandes problemas ambientales que la federación no ha intervenido. Gracias al diputado Mario Mata, él es el presidente del Consejo del Agua dentro del PAN y nos acompaña el licenciado Ríul Rivera, él es coordinador de Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional. Miren, hay muchos temas que quisiéramos platicar con ustedes, pero traemos dos puntos principales y uno de ellos es lo que está pasando, no solamente con las políticas públicas en materia ambiental, que este gobierno de la Cuarta Transformación quiere desaparecer, no solamente nos preocupa que es el presupuesto más bajo de la historia y cómo se han perdido plazas y un gran capital técnico que ha perdido la Semarnat y sus órganos desconcentrados y descentralizados. Ahorita el tema que nos reúne aquí es tratar el asunto de la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Esta fue hecha por un decreto, por un acuerdo presidencial en 1992 con carácter de permanente, es muy específico este decreto y bueno, funciona a través de un fideicomiso público-privado y que se había respetado la CONAVIO. Quiero decirles que el trabajo que tiene la CONAVIO es muy importante, el objetivo es coordinar y coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y preservación de las especies biológicas, así como promover, fomentar actividades de investigación científica. La CONAVIO ha sido de nuestras pocas instituciones a nivel internacional que han sido reconocidas. En el informe del 2011 de expertos en capital ambiental y sostenible del grupo que asesoraba a Barack Obama, al presidente de Estados Unidos en ese tiempo, le recomiendan fomentar, usar esa estructura de la CONAVIO por el buen funcionamiento. También la CONAVIO fue galardonada por el secretario general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. La CONAVIO es una institución que no se puede transformar, si bien es cierto que la ley de autoridad prohíbe los fideicomisos y que sí permite fideicomisos en materia de salud, de seguridad pública, de seguridad social, de educación, medio ambiente no entro, ese apresuramiento que trae el gobierno con su mayoría aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde están legislando y legislando muy mal, esto nos está llevando a esas consecuencias de esa legislación rápida, en las rodillas y mal hecha. La CONAVIO, bajo el sustento de que hubo un señalamiento de la auditoría, el problema no es desaparecer el fideicomisos ni la estructura de la CONAVIO, el problema es detectar qué es lo que está fallando corregir y hacer lo que la ley diga, porque se habla de tanta corrupción y señalamientos, pero no hay ninguno en la cárcel, no hay ningún detenido, etcétera. Entonces, quieren estar pensando el secretario, a mí me queda claro que al presidente de la República no le interesa en nada la materia ambiental y es una lástima que se lo permitan sus legisladores y a los títeres que ha puesto ahí en la Semarnar. Una porque no era una técnica y el otro porque es un técnico, pero el caso es lo mismo, no hacen su función porque un secretario de Estado está ahí para asesorar al presidente y decirle sí cuando proceda, pero también decirle no cuando no proceda. Y este es un caso que no puede permitir el secretario de Medio Ambiente estar asusando. ¿De qué le sirve tantos reconocimientos, tantos años de prestigio que lo va a venir a perder aquí por su mala actuación? La CONAVIO es muy importante, la CONAVIO debe permanecer tal y cual. No podemos darnos el lujo de cambiarle el estatus a desconcentrado, a un organismo desconcentrado o a un organismo descentralizado. Creo que ha funcionado y ha funcionado bien y se merece continuar de esta forma. Aparte, la CONAVIO es una comisión intersecretarial que está formada por 10 secretarías, que la preside el presidente de la República, que el secretario técnico es el quien ocupe la titularidad de la Semarnar y hay un coordinador nacional que designa el presidente. Es una entidad técnica, completamente técnica, que no podemos manchar. Ojalá, este es un exhorto del presidente de la República, porque es él quien mueve todos los hilos y que haga su función el secretario de Medio Ambiente. O sea, no podemos nosotros permitir esto, ni usted menos, señor secretario. Lo que tenemos que hacer es, pues ni modo, por reformar otra vez la que apenas acabamos de sacar aquí la ley de austeridad, creo que es el artículo 17, algo así, reformarlo y meter medio ambiente. No podemos nosotros permitir acabar con esta institución tan importante y que le ha dado un prestigio a México a nivel internacional. Y otra de las cuestiones también que nos preocupa muchísimo es lo que pretenden hacer con la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. No podemos permitir que un programa Sembrando Vidas vaya a acabar con esta reserva. No estamos en contra de que se le ayude a la gente, pues también podemos utilizar lo que ya habíamos hecho nosotros a través de la CONAFOR Pago por Servicios Ambientales, otorgar ese dinero, pero para preservar los árboles que ya tenemos. Ahora salen, yo me acuerdo muy bien en la legislatura pasada, todos los que hoy están en Morena, que anteriormente estaban en el PRD, hablaron y dijeron cuando le cambiaron el estatus aquí al Parque Nacional en el Estado de México. Bueno, una crítica terrible, yo los veo en silencio, no los escucho, es increíble lo que está pasando aquí. Montes Azules se tiene que quedar tal y cual, no hay ningún pretexto para dividir o fraccionar esa reserva tan grande de más de 300 mil hectáreas, fraccionarla en tres partes y utilizar este programa para hacer un sistema agro, agroforestal, agroecológico o agro lo que les dé su gana. No podemos nosotros permitir que esta Reserva de la Biósfera tan importante se fragmente y se permita este programa. Y sí exhorto al presidente de la República a recapacitar en materia ambiental, a recapacitar de las decisiones que está tomando para, no solamente para la Conavio y para la Reserva de la Biósfera, para todo el sector ambiental. Creo que es muy importante, debería de dar un buen mensaje. Muchísimos jóvenes votaron por usted, señor presidente. Pues no de fraude, porque usted y yo, pues ya estamos más para allá que para acá. Pero hay muchísimos jóvenes que debemos de garantizar la salud de nuestro aire, de nuestro agua y de nuestro suelo fértil. Y solamente con decisiones firmes y decididas, como usted dijo muchas veces en campaña, sí, se hacen las cosas. Pero me queda claro que es usted un hombre que no tiene palabra. Voy a pasar el micrófono a nuestro coordinador nacional de medio ambiente, el licenciado Riu Rivera. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputados. Bueno, en Acción Nacional nos encontramos bastante preocupados, precisamente por esos focos de alerta en luces rojas muy intensas, en donde hemos venido observando, siendo testigos, cómo al presidente de la República, lo que efectivamente menos le interesa es el medio ambiente en sus diferentes acepciones, sea en la preservación, sea en el cuidado, sea en la defensa. Y algo bastante aberrante es que aún cuando existe normatividad vigente para que las obras, para que los proyectos se desarrollen acorde a la legalidad, pero esa legalidad traducida en el respeto al medio ambiente, pues pareciera como que si esto no existiera. De esa manera es como ha venido tomando las decisiones de una forma tan malgastada y tan lastimante para la población, porque lastimar al medio ambiente, por supuesto que lleva una laceración directa a nuestro tejido social, por las consecuencias que esto va a conllevar. Hoy que se toca el tema de esta Comisión Nacional para el Estudio y la Utilización de la Biodiversidad, definitivamente pone un foco rojo nuevamente, porque es tan indispensable el estudio y el cuidado de la biodiversidad en toda nuestra República, puesto que nuestra nación es una de las que tiene mayor cantidad de especies en peligro de extinción. Y una de las funciones que precisamente persigue esta Comisión es el análisis de estas tareas para poder tomar acciones, generar políticas públicas que permitan dar pasos positivos en pro del medio ambiente. Definitivamente desde Acción Nacional reprobamos estas actitudes porque en lugar de venir a fortalecer con presupuesto y con política pública a este tipo de instituciones, a este tipo de dependencias, las que trabajan en pro del medio ambiente, pues el reducirles recursos y el venir a lastimarlas, por supuesto que genera en contra de la sociedad acciones muy directas. Hoy que la juventud se encuentra tan interesada en preservar nuestro medio ambiente, en conocer, preservar y trabajar en preo de un equilibrio ecológico en cada una de las áreas, por supuesto que es lastimoso el hecho de que en los supuestos megaproyectos que ya se iniciaron y los que están próximos a desarrollarse, pues lo que menos les importa es atender el marco normativo, y eso te traduce que lo que menos le importa a Presidencia de la República, pues es ver de qué manera va a mitigar el impacto negativo que se genera al medio ambiente. Y que lo repito nuevamente, cada acción en contra del medio ambiente, por supuesto que es una acción directa que va a lastimar en el presente y en el futuro a la humanidad, a la sociedad de nuestra República Mexicana, y que definitivamente exhortamos, nos unimos al exhorto que la diputada ha hecho el día de hoy, para que se presupuesten mayor cantidad de recursos a el cuidado, a la preservación, a la defensa, y por supuesto a acciones encaminadas a mitigar pues los efectos negativos que se están generando al medio ambiente. Esto por el bien de nuestro México, y esto por supuesto también para bien de la sociedad mundial, puesto que el equilibrio general, lo que se ocasiona en una latitud, por supuesto que tiene impacto en una a otra del territorio de que se trate. Y en México nos encontramos preocupados, señor presidente, desde el Partido Acción Nacional, en unidad con las y los legisladores del mismo, le pedimos que recapacite y que por favor gire instrucciones precisas para que quienes de las dependencias de gobierno tienen la tarea de trabajar en torno a esta materia, lo desarrollen de manera positiva. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora escuchemos las palabras del diputado Justino Arriaga. Gracias. Seré muy breve, gracias. Si hace el exhorto al secretario de Semarnat, él sabe del tema, es técnico, como bien dijo la diputada Silvia Garza, es muy importante que él, a diferencia de la persona que lo antecedió en el cargo, él sí conoce del tema. Entonces, también lo exhortamos y le solicitamos que recapaciten, que las políticas públicas en materia ambiental no van por buen camino. Y de entrada, una de las primeras acciones que ya hicimos, pues por supuesto, en el proyecto de presupuesto que nos entregaron en la Comisión de Medio Ambiente, pues los diputados y las diputadas del PAN lo votamos en contra. Y además lo hicimos con estos argumentos, fuimos el único partido en la Comisión de Medio Ambiente que votó en contra, porque estamos en contra de la reducción presupuestal que el gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, desde el año pasado y ahora en el PEF 2020, vuelve a reducir el presupuesto en las áreas medioambientales. Entonces, ahí y así estaremos pues también dando la pelea en el Pleno, ya estamos a unos cuantos días de empezar la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2020 y ahí estaremos dando la batalla para que estas áreas, como la Conavio que bien describió la compañera diputada Silvia Garza, no solamente no desaparezcan, sino que sigan haciendo su función. En la Conavio, señor presidente, no hay liberales ni conservadores, no hay partidos políticos inmiscuidos ahí. Es un trabajo eminentemente técnico en favor de los mexicanos, de nuestro país, de la ciencia, de la tecnología y del avance de la humanidad. Yo, nuevamente hacemos este llamado, este exhorto respetuoso y que los ciudadanos vean. Y la otra, pues es la única comisión que el Partido Verde Ecologista preside aquí en la Cámara de Diputados y no hemos visto una sola acción del Partido Verde Ecologista, que hasta en el nombre lo llevan, en favor del medioambiente. Entonces, también solicitarles a este partido, junto con la bancada, para que se sume a los esfuerzos en pro del medioambiente en nuestro país. Ahora escuchamos a la diputada Margarita Isabel Guerra Villarreal. Gracias, buenas tardes. Pues ya lo dice la ONU, somos la primera generación que se enfrenta a la problemática del cambio climático y quizás seamos la última generación que pueda revertirlo y que pueda realmente frenarlo. Es por eso que no se trata de un asunto político ni algo que nosotros queramos tener rajatabla en beneficio de nuestro partido, sino es un problema mundial, es un problema que realmente ya nos alcanzó y que tenemos que estar nosotros garantizando condiciones para que se pueda frenar y que la Semarnat tenga suficiente recurso para poder enfrentarlo y poder difundir la problemática y podamos revertir los efectos. Yo me uno completamente a este exhorto de parte de la diputada Silvia Garza, donde vemos una problemática donde no se le está dando suficientes recursos, donde no está dándole el cuidado suficiente el Presidente de la República a través de sus organizaciones, no está dando la importancia debida y es por eso que nosotros requerimos, se ha atendido el problema del medioambiente para poder frenar el cambio climático que ya nos alcanzó. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Sí, buenas tardes. Preguntarle, diputada, que ustedes harían una solicitud directa con el Presidente de México y a lo mejor también con el Secretario de Medio Ambiente, a fin de que reconsideren esta medida que están haciendo, porque ya mencionaba sobre la situación de la austeridad, pareciera que con la austeridad va a desaparecer todo y ellos van a generar una nueva estructura en materia de medioambiente. Ahorita cuando se ha dicho de todos los riesgos que hay, no solamente en México, sino a nivel mundial, por estos cambios que se están haciendo, por ejemplo, a las selvas, en las montañas, que va a pasar y no sé si todavía la presida José Sarucán, porque esa era una también de las impugnaciones que tenían, como huele a pasado, a PRI, a PAN, a lo que a ellos se les ocurra, entonces esa sería la tendencia, ¿no? Gracias. Hemos estado trabajando las y los diputados del PAN, desde que llegamos, desde que protestamos aquí como diputados, a través de los instrumentos que nos permite la Cámara de estar generando insumos en diferentes puntos de acuerdo, iniciativas de ley, precisamente para que al momento de escuchar, pues ellos se les aclare el rumbo que tienen que seguir. No tienen rumbo, o sea, porque este país decide qué hacer en todas las secretarías un solo hombre, y un solo hombre que, bien es cierto, democráticamente ganó con un apoyo espectacular de 30 millones, pero eso no le da el conocimiento en cada una de las áreas. Y ahí está la prueba de por qué renunció el secretario de Hacienda. Entonces, lo que necesitamos hacer es simplemente que la gente mejor preparada, en cada una de las secretarías, pues tenga una línea estratégica a seguir. Y el medio ambiente hoy la tiene. Claro que el secretario de Medio Ambiente es un hombre preparado, es un hombre técnico, pero ¿de qué sirve esto si él sigue mandando la línea de qué hacer en cada una de las secretarías? Y nos vamos a dar de topes. Si estamos ya ahorita con 0% de crecimiento económico, el problema es que cuando toquen el medio ambiente, el medio ambiente es transversal. El medio ambiente impacta en salud, el medio ambiente impacta en todo, en toda nuestra vida. Y recuerden lo que dije, que la vida se sustenta en tres columnas de muy frágiles, que es agua limpia, aire limpio y suelo fértil. Y si sigue con este programa de Sembrando Vidas y Entrando… A ver, ¿por qué se imaginan ustedes que este país tiene 187 áreas naturales protegidas? Son sitios especiales determinados por científicos, por características únicas que se tienen que proteger. No nada más porque se le ocurrió a alguien que eso fuera un área natural protegida. No, eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Conserva, esos más de 10 millones de hectáreas que tenemos ahí. Y estoy hablando solamente terrestres, faltan las marinas. Pero lo que tenemos que hacer es muy sencillo, que el secretario de Semarnat se convierta en el gran asesor técnico del presidente de la República de qué es lo que necesita hacer. Que escuche las posturas de los diferentes grupos parlamentarios, que lo único que queremos es colaborar y que se conserven los recursos vitales, cuando digo vitales hablo de vida, que es el agua, que es el suelo, que es lo que es el aire de todos nosotros, de las generaciones presentes. Porque Acción Nacional sí cree en el desarrollo sustentable, en el desarrollo sostenible y eso es lo que tienen que hacer. Este señor está tomando decisiones económicas de los años 70, sí señor, pero estamos en el 2019. Y si va a tomar esas decisiones de los años 70 en materia ambiental, en esta época va a ser un rotundo fracaso como lo ve. Ya de por sí los proyectos, los proyectos de Dos Bocas, de Tren Maya, los que tiene, van a impactar fuertemente. El aeropuerto, que eso nos llevó a un crecimiento económico en cero, porque nadie quiere trabajar con una persona, nadie quiere invertir en un país donde no haya certidumbre. A nadie le gusta trabajar una persona que dice una cosa y luego se retracta. Entonces, en materia ambiental, sí, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho desde que llegamos aquí. Y no solamente está el asunto de la Conavio y Montes Azules. Monterrey tiene una grave problemática, toda la zona metropolitana de Monterrey tiene una grave problemática en calidad del aire. ¿Por qué? Porque se quitó el dinero que fomentaba los programas, las inversiones de los programas de aire. Y hoy se lo quieren trasladar a los municipios, pues si se le quitó el dinero a los municipios, un monitoreo de la calidad de aire es muy costoso. ¿Con qué lo van a pagar? Y si nos vamos a Chihuahua, tenemos la misma problemática. En Guanajuato, pues el diputado Justino ha estado insistiendo y luchando por toda la cuestión de Salamanca y todos los pasivos ambientales que se tienen ahí. Y así nos vamos, ¿no? A todos lados, a todos lados de la República, por eso es necesario aplicación de política pública. ¿Qué me puede? Toda la gente que se corrió sin un programa de despido en las rodillas, todo ese gran badaje, ese gran conocimiento que el Estado mexicano pagó y que fueron despedidos sin justificación alguna. Yo creo que el exhorto aquí va al secretario de Medio Ambiente a que no se puede… Al presidente, pues ya lo sabemos, señor, no se puede gobernar con las tripas, no se puede gobernar con soberbia, no se puede gobernar con venganza. Ustedes, nos guste o no, yo no voté por usted, usted es el presidente de México, usted es el presidente de todos, su responsabilidad es gobernar y gobernar bien y dar resultados y dejarse ya de estar echando culpas al pasado, porque usted cuando estuvo en campaña sabía perfectamente bien la situación de México en todas las materias, ¿sí? Y por eso se fue a campaña, porque usted quería cambiar para bien este país, no para derrumbar este país. Y lo único que está haciendo es derrumbar de una por una las instituciones de este gran país que también la izquierda, sí, ayudó a construir. Muchas gracias, diputadas, diputados, no hay preguntas. Gracias. Hasta luego, gracias.